¡Muy bien chicos! ¡Aquí estamos! ¡Listos para premiar la llamada ganadora! ¡Llamada! A ver, aló... María Pía ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, Alexandra ¿Alessandra? ¿De dónde nos llamas? San Miguel ¡Perfecto de San Miguel! Ahora, tu vecina, muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando con 3, 2, 1 María Pía? ¿Buenazo? Sí, muy bonito el programa ¡Ay! ¿Tú sabes que estamos en vivo e indirecto y todo el Perú te está escuchando? Bueno, Ale, escucho Te espero mucho Yo también, mi vida, te queremos un montón ¡Alessandra, cuéntame! ¿Viste Lazy Town? Sí Te puedes llevar una colección de surf ahora A ver, ¿quiénes aparecieron? Una vez Liggy y otra vez... y una vez Robby ¡Respuesta correcta! ¡Robby! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quiero decirte que te llevas estos magníficos Subels a casita Así que quédate en interno, te mando un besote para que puedas darle todos tus datos ¡Te queremos mucho! Y gracias por sintonizar 3, 2, 1 María Pía Yo estoy aquí con mis subels que son lo máximo, que están preciosos, preciosos Tienen hasta pelito para peinarlos y lo venden en todas las jugueterías ¡Oh! Lindo, lo máximo, miren con su pelo, lo máximo Muy bien, ahí está, así premiamos en el programa Pero ahora sí llegó el momento de presentar una gran obra de teatro, chicos ¿Qué les parece, ah? Que me gusta el teatro Amazonía, corazón del planeta Con el musical El Grillo Vamos a verlos Canto, canto, yo soy grillo Porque el día ya se ha ido Mi canto es un ritual a la noche a la humedad Me acompañan las chicharras Canto, canto entre las plantas Cada noche es un bullicio El ocaso yo lo inicio Canto, canto, yo soy grillo Porque el día ya se ha ido Mi canto es un ritual a la noche a la humedad Me acompañan las chicharras Canto, canto entre las plantas Cada noche es un bullicio El ocaso yo lo inicio ¡Qué lindo! Miren dónde terminó con todo el público Con todos los chicos Aquí estamos entonces Muy bien Oye, son unas bellezas Me encanta de verdad Ustedes están en el Teatro Municipal Y quiero invitar a Gloria María Solari ¡Ven por acá, Gloria María! ¡Qué lindo encontrarnos de nuevo! Mira, ahora por Panamericana ¡Linda! Claro que sí Me encanta que estés en la televisión Me encanta que le des un montón de alegría a la gente Me encanta que estés acá Me encanta tu circo Me encanta tu trabajo Me encanta el tuyo también Así que cuéntanos dónde van a estar ¿Cómo es todo? Bueno, estamos con esta producción enorme Llena de artistas Llena con la Sinfónica Infantil Y con el Ir del Perú Con Francesca Solari Mi hermana que ha venido desde Ginebra Para hacer este personaje del grillo Con un montón de artistas lindísimos También hay etnias amazónicas ¿A ti te gusta la Amazonía? ¡A mí me encanta la Amazonía! ¡Qué bueno! A todos nos tiene que gustar la Amazonía Y los esperamos a todos Del 13 al 17 de julio En el Teatro Municipal Las entradas están a la venta en Teleticket Y es un espectáculo gigantesco Para toda la familia Bueno, la verdad que no dudo De que va a ser así Las cosas que producen son maravillosas Y están lindísimos los personajes Felicito a cada uno de los chicos Ahí tenemos al grillo Que es lo máximo, de verdad Y así que mucha suerte Del 13 al 17 de julio Estamos en vivo y en directo Así que ustedes nos pueden llamar Al 472-6885 Nos vamos a la pausa comercial Y ya viene Artix Con una gran manualidad No se lo pueden perder Y muchas sorpresas más Que de verdad que sí Y en la 3, 2, 1 A cocinar Así que no se los pierdan ¡Eh! ¡Arriba! ¡Qué bonito día! Hoy me siento bien Toda la energía Se me sube por los pies ¡Qué bonito día! Hoy me siento bien Toda la energía Toda la energía Toda la energía